Acompaña al turistólogo en las rutas de Chinchorreo La Norteña, el 26 de diciembre, visitando Manatí, Lechonera, Música y mucho más. Llama al 787-960-0778 y reserva a Tuquiti. Y yo estoy aquí con Santa, Santa. Seguimos disfrutando, pasándola bien con Santa. Santa, antes de tu saludo, yo tengo un saludo. Mira, Juanita Camacho de Guayanilla, que cumple 100 años. Está ahí pega siempre a Puerto Rico. Felicidades. Juanita Camacho de Guayanilla, cumple 100 años. Felicidades, mi amor. Que le mandes un beso. Un beso de mi amor. Bendiciones para ti. Santa. Espera, espera, espera. Hay algo malo ahí. Dice 30. Es un minuto. Es un minuto. Lo reclamo. Mira, Tatín. No hay tiempo. Oye, creo que Tatín es el que... Ven acá. ¿Qué hace él aquí? Nada, Santa, que te quedes aquí tú. Bueno, 60 segundos lo subieron. Él es Santa, olvídate. Diana y Salva. Joel y Aztey. Alfred y Elizabeth, Yasmin y Areli. Beatriz, Dayan. Alejandra, Joilier. Tina y Evan. Frankie, el negro. Emanuel. Cambia, cambia, cambia. Joel y que cumplió un año. Reinaldo Hernández de Isabela. Vega. Azariel, Rosario. León y Diana. Fernanda, León. Su papá y mamá de Coamo. Sandra de Piñones. Es que estos muchachos peleando entre ellos. Rafi Torres, que cumplió también. Y Luz María. ¿De la qué? Rosado, cambia. ¿Me quedan? Ahí está. Y la abuela de Stephanie que cumple año también. La abuela de Stephanie. Tengo 14 todavía. En la familia del productor, de nuestro productor. Rodolfo. Abuela, abuela. Abuelita, te amo. Abuelita, Fanny. Tiempo. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Viene por ahí el Open Talent Show que hoy viene buenísimo. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo ya.